Hola que tal y bienvenidos a Mr. Bird. Para los que no me conocen mi nombre es Alejandro y este es un video especial por los mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos y a cada uno desde que el inicio de mi canal me están siguiendo. Muchas gracias a mis amigos porque ellos fueron los primeros en seguirme y en creer en mi de los videos que hacía. Muchas gracias a César, muchas gracias a Juanpe, muchas gracias a Carlos, de verdad un abrazo fuerte. Y muchas gracias a cada uno de ustedes porque sin su suscripción este canal no sería lo que sería hoy. Muchísimas gracias y vamos a estar haciendo muchas novedades para que el canal siga creciendo con sus comentarios me digan qué contenido hacer, reto, comida, etcétera, etcétera. Porque la verdad estoy muy feliz de que ya el canal ha llegado los mil suscriptores y nos veremos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.